El consumo de productos ecológicos está viviendo un crecimiento constante. Los consumidores somos los principales responsables de que esto sea así, pero no sería posible sin las empresas que se esfuerzan cada día por llevar al mercado productos verdaderamente sanos y sostenibles. Hacer una apuesta firme por la producción ecológica es una de las mejores maneras de incentivar el desarrollo rural y permitir que los pequeños productores y envasadores puedan desarrollar su actividad en la zona. Esteve Garriga es quien se encarga de envasar los caldos ecológicos de Biocop. Reconoce que esta actividad le ha permitido ser más competitivo y acercarse a su objetivo, envasar el 100% de sus productos en ecológico. Trabajo con muchos pequeños productores, pero no tenía un volumen para acometer una producción ecológica en volumen. Y Biocop me ha permitido rebajar el porcentaje de producción convencional para llegar a mi objetivo, que es el 100% ecológico. Es una gran empresa, es una empresa seria, con lo cual a mí me obliga también a mejorar mis procesos de producción. El origen de los caldos de Biocop, caldos líquidos, se vino hablando con un agricultor que me decía que había que hacer algo con excedente de verduras en algunas épocas de producción. Entonces, a partir de aquí dijimos, bueno, hay que hacer algún proyecto coherente para el agricultor, pero que por otro lado tenga sentido para el consumidor. En Biocop el foco lo ponemos en el consumidor y este es el motivo por el cual hemos decidido que lo que era más coherente era un caldo líquido, porque el consumidor actual necesita un producto ya elaborado y fácil de utilizar y este es uno de ellos. La producción ecológica pone el foco en la calidad de los productos que sirve al mercado y basa toda su filosofía en recuperar métodos tradicionales y proteger los cultivos agrarios. ¿Por qué le llamamos nosotros tradicional al caldo? Pues porque para nosotros la base de todo es la tierra y es la materia prima y consideramos que el producto tenía que ser lo más íntegro posible y hecho de la forma más artesanal y tradicional posible. Mucha gente cuando lo estamos haciendo me viene desde las naves adyacentes a decir, ¿qué estás haciendo? Porque huele muy bien, ¿no? Entonces la calidad es máxima, o sea, producto fresco, recién recogido y recién producido. Me dice, pues si es como lo hago yo en casa, o sea, más casero es imposible. El trabajo forma parte de nuestras vidas. Hacer algo que nos apasiona y de lo que nos sintamos orgullosos es vital para vivir una vida plena. Hoy he empezado a las 2 de la mañana, pues el caldo como necesita hervir mucho rato para coger todos los jugos de la verdura, pues son horas y se tiene que producir. La verdad es que hace mucho calor, pero vale la pena. En el año 2014 recibimos el premio al mejor producto bio y para nosotros eso es un orgullo porque cada vez se hacen productos de más calidad y que en un mundo donde cada vez se es más competitivo tengamos la oportunidad de ganar el premio al mejor producto, pues para nosotros fue un orgullo, ¿no? Y te da confianza en que estás haciendo bien las cosas. Quedamos dar las gracias a Biocultura y a Vida Sana porque fue un empuje y un sello más, digamos, para que aquel consumidor que todavía no había probado el producto gracias a la difusión de los premios Biocultura se diese a conocer y nosotros también lo fomentamos y nos diese la oportunidad de que gracias a tener el premio, pues quererlo probar, ¿no? Los caldos ecológicos de Biocop se pueden encontrar en la mayoría de tiendas y supermercados ecológicos de toda España. Cuando una persona está consumiendo un caldo Biocop, en este caso, está consumiendo un producto no solamente biológico de calidad, que por supuesto es así, si es marca Biocop, sino que además forma parte de un proyecto que se tiene en cuenta desde el agricultor hasta el consumidor. Yo creo que la fuerza que tenemos los consumidores es que podemos decidir las cosas a la hora de la decisión de la compra, podemos decidir qué tipo de economía y de país queremos.